¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy Pedrito me ha dicho que sabe, nos va a indicar, nos va a guiar, porque le ha salido un pollo a la braza. Como suelen decir, la verdadera receta del pollo a la braza. Si quieren hacerlo, primero vean cómo nos queda, si nos queda bien, vamos a ser honestos de decírselo. Y luego nos dirán, ¿qué tal les salió? Así que, a comenzar, vamos. ¿Con qué empezamos? Empezamos con el sillán. Necesitamos 50 mililitros de sillán. Esta es una bolita de 85 mililitros, así que, no hay que gastar. Ahora, sal y pimienta negra. ¿Cuánto? Al gusto. Al gusto. Tomamosle poca salcita nada más, porque ya el sillado es salado. Y pimienta si basta. Y ahora, la cerveza. ¡Mmm! ¡Yeah! ¡Cuál! La receta indica 250 mililitros y la latita tiene 300 mililitros, así que, dejamos un poco. Cualquier cerveza, ¿no? Cualquier cerveza, ¿no? Cualquier cerveza. Cualquier cerveza. Tu receta a mí me dice que es esto, pero, creo que le va a faltar un poquito de sabor, así que... Ajo, y una flecha. Y una flecha. Y una flecha. Vamos a agregarle... Vamos a hacer una cucharada. ¡Ajo! ¡No! ¡Ajá! Sí, madre. Al ras, al ras. ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Un sabor misterioso tiene Pero rico La otra vez que se pude a la brasa La receta era bien graciosa Porque incluía carbón Ya, entonces yo sostengo el pollo Y tú lo vas a entrar Bueno, deberíamos dejarlo en realidad Como mínimo una horita Pero como máximo Si quieres darle más sabor Lo puedes dejar de un día para otro Una noche para el día siguiente Entonces una noche Y este para el muerto Algo así Pero como ya hace hambre Una hora no más ¿Cuánto? Una hora Una hora A las tres vamos a almorzar Bien, ya está Bueno, Pedro Le hemos puesto ya todo lo del pollo Vamos a ir avanzando entonces con esta compañía que hay una rica ensalada Así que ya está A ver, listo Cernahoria, tomate, espuma Y esto Y esto Entonces preparamos, cortamos todo Pero sin integrarlo Hasta que se vea Ok Ok ¿Qué pasa con los ingles? ¿Qué pasa con los ingles? Hay un pedo de figado. Bueno, pero ya se siente el olor del pollito, a ver, a ver, aquí tenemos que cambiar la fuente de abajo porque ya está quemando mucho, pero ahorita lo sacamos, a ver. ¿Qué tal? Buenas. No, no, vamos a contarle a la fiesta. El pollito ya estaba cocido, pero no tenía color, por ejemplo, ahí viene. Y como Pedro se había leído, todo el manual del horno era salvación en este momento. Entonces, ya lo apagamos para que no se cocine y que tuvo solo la función de rostizar. Sin embargo, como dijo Pedro, en aquellos hornos en donde no tenga la función de los peces, 20 minutos por un lado, y Pedro se va a leer a 20 minutos por el otro. Lo único que sí habría que tomar en cuenta es el peso del pollito. Al tiempo estimado eran 50 minutos por el peso del pollito. El peso ya estará más de 2 kilos por el peso que se harán con el peso. Eso fue como el mismo que me gusta, bastante bien. No, no, no. Deja, un higitano, mi higitano, ve. Vamos a ver. cómo podemos mejorar inclusive toda esta receta, para una próxima, está buena, y tiene una zona muy especial de salsa, porque el día de hoy se ha quedado un poco, y no nos ha podido ayudar con más calzitas, pero igual el sabor del pollo quedó buenísimo, así que a probarlo, a probar y nada, nos vemos en otra receta, gracias.